Y más que cuando bema caí, cuando bema cry Siempre me levanta back, siempre me queda fight Nunca me muere, me cabe que con ahí Si no está ahí, va a mi delante y me alegro más No estoy que tú vay, no estoy que tú vay No puedo copiar aquí, no puedo así, no puedo Me está bendicionada entera Ando me saco, voy a vivir mi No estoy que tú vay, no estoy más bendicionada Ando me saco, voy a vivir mi No estoy que tú vay, no estoy más bendicionada Ando me adelanta todo el día Oh yeah, oh yeah Tres y arriba, yeah Oh yeah, oh yeah Pa' pesean con mí Miente tiempo pa' que loco, pa' pesean con mí Ay, aquí me tengo el logro, a mí no puedo mí Milo llegado, aunque si esta meta contra mí Contra mí, contra mí Está siempre más lucha, yeah, yeah Nunca me indudan, no Siempre más curva, yeah Y a mí está entregada, no, no No estoy que tú vay No estoy que tú vay Y no puedo papi aquí, no puedo así, no, no Me está bendicionada entera Ando me saco, voy a vivir mi Ya, tu raje no está más bendicionada Ando a mis abotas sin ti mía Toda la pena está más bendición Estás en forma de luchar, nunca me indudas Estás en forma de curva, ya me estás entregada Hey yo, hey yo Que la totesla, baby Alex Argo, every beat que te da It's a Caribbean tank